Dios te bendiga, Dios te guarde Desde Excelencia Cristiana Televisión Aquí en un monte donde se encierran a orar Donde buscan la presencia Desde este lugar hemos decidido hablar de un tema muy poderoso Que llama la atención de la gente que quiere conocer el mundo espiritual Vamos a hablar sobre la oración, sobre el ayuno Vamos a hablar cosas poderosas sobre este tema Pero no estoy solo, hay un invitado especial Un hombre de Dios que ya usted lo ha visto anteriormente Y sé que va a ser de bendición que usted escuche En este tiempo lo que él tiene para decirnos Vamos a dejar que él se presente, Dios bendiga Amén, Dios le bendiga, muy buenas para todos Es un placer gozarme con usted y estar aquí Y vamos a compartir un tema muy poderoso Mi nombre es el Pastor Miguel Mateo Y estamos aquí para bendecir su vida a través de esta hermosa experiencia Amén, poderoso Pastor, durante mucho tiempo se nos ha enseñado sobre la oración Pero nos gustaría tener una perspectiva fresca Sobre la oración, para qué sirve la oración Es la primera pregunta que vamos a arrojar en este podcast ¿Para qué sirve la oración? Bueno, cuando uno habla de la oración está hablando del centro El centro, la esencia de la vida cristiana es la oración Una vida sin oración es una vida totalmente desconectada de Dios La oración es la base La oración es como el oxígeno, básicamente Si tú hablas de oración, está hablando de oxígeno en el término espiritual El oxígeno espiritual del cristiano es la oración El que no ora puede morir por asfixia o por falta de oxígeno Muy fuerte Muy fuerte Muy fuerte Entonces, luego de que entendemos qué es la oración Cómo una persona, ya que usted plantea la oración como la respiración espiritual Pueda aprender, cómo una persona puede aprender a respirar A orar, a buscar la presencia a través de la oración Bueno, de aprender a orar sería una palabra no bien utilizada Porque no se aprende La orar es algo que automáticamente te convierte Tú adquieres un contacto Es como que te activan un dispositivo Es como una aplicación interna que se activa Aceptarte a Cristo, automáticamente ya tú sabes orar Lo que uno va creciendo es en el nivel de oración Que uno va aumentando la oración Pero automáticamente no se convierte Ya uno empieza a orar Empieza a tener un contacto con Dios directo Porque orar no es otra cosa que conversar Se complica mucho a veces el tema Cuando uno habla de orar Orar se complica un poco Y la gente cree que cuando hablamos de orar Estamos hablando de algo complicado No orar es hablar con Dios Y me preguntaron en las redes los otros días Que si se puede orar sentado Puedo decir que se puede orar sentado Se puede orar acostado Se puede orar de rodilla Se puede orar de pie Se puede orar antes de comer Se puede orar comiendo Se puede orar bañándose Se puede orar a toda hora A todo momento y en cualquier lugar La oración es algo totalmente poderoso Amén ¿Cuál usted puede nombrar Como O cuáles pueden ser los tres puntos Más claves de la oración Para usted en su experiencia de vida De oración Para mí puntos Claro o poderoso Respecto a la oración Que siempre Son importantes El número uno es la perseverancia La oración necesita perseverancia La oración no puede ser algo incontante Debe ser algo permanente El que ora fervientemente O permanentemente Recibe Y Jesús lo comparó Hablándote de eso De lo que es la perseverancia De una mujer viuda Que iba todos los días Donde un juez A buscar justicia Y dice que iba ella constantemente Y el juez No temía a Dios En primer lugar O sea No está diciendo que el tipo era malo Ni respetaba a los hombres Pero dijo Yo no temo a Dios Ni respeto a hombres Pero Para que esta mujer No me agote la paciencia Le voy a hacer justicia O sea La persistencia La perseverancia Produce Que ocurran cosas Que no están estipuladas A ocurrir En tiempos determinados Poderoso Hay cosas que no están estipuladas A ocurrir Respecto a lo que Uno le diría Bendiciones Peticiones Que por tu persistencia Permanencia El cielo dice Hay una demanda Insistente Respecto a este tema Algo hay que hacer O hay que responderle O hay que hablarle O hay que darle la bendición Es como cuando usted pide algo O Dios te dice Que Dios te ve que tú insistes Padre dame una casa Padre dame una casa Entonces Si Dios no te la va a dar Te dice Mira no te la voy a dar ahora Porque necesito que hagas esto Aquello o lo otro Pero Él se te va a aparecer Se te va a presentar Es como cuando una gente Está en una Dormiendo dentro de una casa Y a usted le va a tocar la puerta Si usted tocó dos veces Es posiblemente que la gente diga Bueno era alguien ahí Se fue No era muy importante Pero si la persona Está trancada Dormiendo Y usted le toca Le toca Le toca Le toca El que está ahí Va a decirle Tiene una emergencia Hay un problema ahí Hay que salir a ver Que está pasando Y la gente se le va a olvidar Que son las 3 de la mañana Que tenía sueño Y va a salir Porque entiende Que hay algo emergente Que está ocurriendo Wow Muy fuerte ¿Cómo podemos contemplar? ¿Cuál sería Por lo menos Uno o dos beneficios De la oración? Beneficios que ella nos aporta Oh hermano Número uno El beneficio Nos mantiene fresco En la presencia de Dios Nos mantiene renovado Mantiene una revelación renovada Por eso hay gente Que siempre están hablando lo mismo Sí Porque están desconectados Porque el reino El reino de Dios Se vive actualizando Se vive movilizando En el reino Iban ocurriendo cosas Es como el mundo En el mundo de hoy El diario reportó Una serie de noticias Y eventos que ocurrieron Y usted leyó el diario Y usted conoció Todo lo que ocurrió El día de hoy Y ayer Todo lo que pasó Si subió la gasolina No subió Usted tiene una perspectiva De todo Cuando usted entra a la oración La revelación te permite Una perspectiva del mundo espiritual Wow Te permite conocer Qué va a pasar mañana Qué ocurrió hoy Cómo están los niveles Qué Dios va a hacer Qué Dios está haciendo Porque te permite tener un acceso Y hay una data En el cielo Y ay Dios mío Chama Siento la opción Hay una data en el cielo A la que el hombre de oración Tiene acceso Hay una información A la que el hombre Tiene acceso Porque yo comparaba Una vez hace mucho tiempo La oración Con los datos del teléfono Usted ve que hay dos flechitas Que está una subiendo Sí, sí Y trabajando Eso es emitiendo información Y recibiendo información Eso significa eso En lo que saben de informática Saben que eso significa Y pasa al mismo tiempo Sí, junto Sí, sí Está emitiendo información Y está recibiendo Esa es la oración Tú emites palabra Y tú recibes información Tú hablas con Dios Tú le hablas a Él Y Él te informa a ti Cuando Dios te habla Dios te revela Es uno de los beneficios Revelación Y otro de los beneficios Que nos da la oración Es que nos ayuda A estar de pie De pie Frente a las tentaciones Frente a las luchas Las dificultades Estamos de pie Porque nos da confianza Nos da seguridad Cuando estamos con Él Nos sentimos confiados Y hay gente Que te lo compruebe Dificultades Y usted dice Pero qué calma Maneja ese hombre La misma que Jesús Tenía en medio De una tormenta En el mar Había una tormenta Y el mundo se estaba acabando Los hombres Literales Pedro, Juan, Jacobo Se estaban volviendo locos Alzando las velas Amarrando Tirando ancla Buscando la forma Porque querían salvarlo todo Y se acordaron Pero señores El maestro está ahí abajo Y dormiendo Y lo más sorprendente Es que lo encontraron Dormiendo Y es muy difícil Que alguien En medio de una turbulencia De ese nivel El mar Está azotando la barca Dice que las olas Eran tanto Que la barca Se estaba hundiendo Y se echaban dentro De la barca Jesús estaba durmiendo O sea El contacto con Dios Produce paz Y produce tranquilidad La oración Produce tranquilidad Respecto a la prueba Y las dificultades Muy fuerte Esta revelación Como una persona Puede subir de nivel En la oración O sea Cambiar hasta el tiempo En que ora Sé que es de relevancia El tiempo de oración Es muy importante Hay gente que ha querido Desarticular ese pensamiento Sembrando que Que no, no importa Puedes orar un minuto Está bien Hay circunstancias En las que Dios Va a recibir esa oración Por tu corazón Y la necesidad Y la situación Pero cuando se trata De una constancia Que hablaste como clave De permanecer Cómo podemos incrementar Ese nivel Es difícil A veces Pero cómo podemos lograr Sé que hay gente En la audiencia Que quiere orar Más tiempo Más horas Se duerme Cuando lleva 5 minutos ¿Cómo podemos romper Esa parte? Bueno Es muy importante Eso que acaba de decir Se rompe O se adquiere Permanencia O perseverancia O fuerza O tiempo de oración Cuando tú aprendes A romper tu límite Por ejemplo Si tú oraste 15 minutos hoy Tú tienes que Establecer en ti Y una meta De que tú vas a orar 20 minutos mañana Y también hay algo Hay algo en la oración Que es muy importante El que va a orar Debe de esconder el reloj Tú no puedes orar Con un reloj Frente a tu rosa Ay, espérate Repite esto Señores Presten atención Wow Tú no puedes orar Con un reloj Mirarme un reloj Con un teléfono Que tú estás mirando La hora Ya ahora es una hora Entonces la hora Es un tiempo Como que yo ya terminé Y ya me voy Señor Como que no quiero estar allí La oración Cuando usted va a orar Debe postrarse Sin tiempo limitado Cuando uno pone las horas Como método humano Para saber Porque uno se maneja Con el tiempo Pero cuando uno va a orar El tiempo es ilimitado Eso es hasta que Dios diga Y hay veces que tú durarás Una hora Durarás dos Hay días que durarás tres Dependiendo De la intensidad Del clamor De la intensidad De tu oración A medida que tú te vayas Entretejiendo Con el espíritu Y conociendo a Dios Tu oración Se va a ir elevando Porque es algo De revelación Es algo que Depende mucho De la presencia de Dios En mi oración La oración no puede estar vacía Si la oración está vacía Tú no vas a durar Media hora de rodillas Porque Desde que uno tiene El cuerpo En una posición incómoda Uno se cambia de posición Porque el cuerpo No aguanta mucho tiempo Pero cuando tú estás Hablando con Dios A ti no te importa Qué tiempo Tú tienes de rodillas Ni qué tiempo tienes ahí Porque es que tú te desconectas Tú entras a una dimensión Llamada de eternidad El que entra a la oración Entra a la dimensión Llamada de eternidad La eternidad Donde habita Dios Porque Dios habita Y Dios habita En la eternidad Y Él mismo En la eternidad Cuando tú hablas con Él Para Él no existe el tiempo Entonces cuando uno Habla con Dios Hay momentos que tú Quieres despegarte Pero no quieres Y tú quieres terminar Pero tú no quieres pararte Porque la plenitud Que tú sientes Mientras ahora Es tan profunda Que tú quieres salir Y desconectarte a la oración Pero no puedes desconectarte Porque tú estás en una dimensión Llamada de eternidad Donde Dios El tiempo no existe Donde Dios quiere permanecer contigo Hablar contigo Porque la oración No es tanto de petición No es tanto de lo que le pido Sino no es tanto del tiempo Que estoy con Él De lo que estoy sintiendo De lo que estoy recibiendo Es de la plenitud Le puedo decir que Orar produce a ti Un placer interno En el ser humano El que entiende esto Sabe lo que es orar Cuando tú sientes el placer De orar Tú tienes que sentir placer Cuando oras Cuando tú sientes placer Tú no quieres desconectarte a la oración Tú quieres continuar ahí Continuar ahí Tú te paras Y te termines Y hablando en lengua Y sientes la unción Y sigues ahí Porque es que estás conectado Y es una conexión muy profunda A Dios Y es que Dios no te quiere dejar ir Pero tú tampoco quieres que Él se vaya ¿Entiendes? Es lo que Fue lo que sintió Pedro Cuando Pedro dijo Vamos a hacer el tren ramada ¿Usted cree que Pedro dijo Eso a lo loco? ¿Para qué Él quería hacer el tren ramada? Para que ese momento Que Él percibió ahí No se terminara Para que lo que Él estaba viendo No acabara Él dijo Esto es tan glorioso acá Que yo no quiero que termine Lo que está ocurriendo aquí Es tan grande Que yo no quiero que se acabe Yo quiero permanecer aquí La eternidad con Dios Entonces la oración Uno va a subir de nivel A medida que uno va conociendo a Dios La oración de una hora De dos horas Y le voy a decir algo A los oyentes La oración mínima de un cristiano No es una hora Sí Porque Jesús cuando lo vio a ellos Esa fue la represión En el monte Los reprendí Le dijo Ustedes no han podido velar conmigo una hora Ni una hora Ni una hora O sea Lo mínimo que yo le pido a un cristiano Es que ore una hora Y hay gente que ora en 15 minutos Y hay gente que después de este video Va a sentir vergüenza Sí Una vergüenza que va a provocar oración Yo sé que mi función es preguntarte a ti Pero quiero hacerle una pregunta a la audiencia ¿Cuándo fue la última vez que duraste dos horas orando? Wow Wow Siento la presencia de Dios Siento algo Sí ¿Cuándo fue la última vez que duraste una hora orando? O siquiera 30 minutos Wow Recuerda ¿Cuándo fue? Hay gente que sé y siento en el espíritu Que esta pregunta le va a confrontar Tú dices que él es tu Dios Que él es tu padre Pero estás hablando con él Wow Dios mío padre Cuando vas a hacer algo Le consultas Le preguntas Dios O haces como el hombre Que le dijo a mi pastor ¿Qué tú opinas de mi esposa? De esta mujer que elegí Y el pastor le dijo Ya te casaste No puedo opinar Wow Dios mío Dios mío La decisión que está Wow Estás hablando con Dios Después de que toma la decisión O antes de tomarla Porque la oración también Wow Siento la presencia de Dios Siento algo muy fuerte Sama Yo siento en el espíritu Que este tema va a habilitar Un espíritu de oración En muchas personas aquí ¿Cómo yo puedo vencer el sueño? ¿Cómo yo puedo vencer la vagancia? La pereza En un tiempo que yo determiné Como persona Como hijo de Dios Que él iba a entregar a Dios Pongo una alabanza Quiero hacer algo Que iba a durar una hora O dos horas de oración ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo puedo vencer esto? Wow Le voy a hacer una recomendación Que anoche me hizo el espíritu Wow Esa recomendación Anoche La madrugada Me la hizo el espíritu Me dijo Cómprate una memoria Una memoria USB Colóquesela al teléfono Colóquesela al dispositivo Que tú se la hayas colocado A un radio Ponla ahí Apague el teléfono Es un secreto poderoso Que lo va a dar mucha gente Ay sin celular Tiene que apagar el celular Wow Dios mío La gente que va a orar Tiene que sacar el teléfono De su habitación Tiene que sacar el teléfono De su lugar de oración Hay que sacar el aparato De ahí Dios mío Lamentablemente Cuando yo empecé a orar Hermano Que yo me convertí No existía Yo tenía un Nokia De Antiguo Antiguo Pequeñito Algo cuadrado así Eso no desenfocaba Eso no sonaba De que ping 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 Whatsapp Facebook Eso no tenía música Nada Eso tenía un jueguito Pequeñito Que eso no hacía nada Para comunicarme solamente Y cuando yo iba a orar Eso no me impedía Pero ahora La generación de hoy Cuando va a orar Está orando Pero entró el mensaje de Whatsapp Wow Está orando Pero entró una notificación De Facebook Está orando Pero en Instagram Dijeron esto Está orando Pero entró una llamada Del primo Entonces El tiempo de oración Es sagrado Dios mío El tiempo de oración Es súper sagrado Hay gente Que incluso el celular Es que le está dirigiendo Su tiempo de oración Préstame su celular Hay gente que hacen así Señor He venido a tu presencia Pling Le llega la notificación Del banco Ay padre Mira la deuda Mira el problema Señor He venido A tu intimidad Pling La esposa Un problema Padre Mira mi esposa El celular Es su espíritu santo Sí Es así Dios mío Es así Y voy a decir algo muy fuerte Para que usted aporte Una revelación con nosotros En lo que vamos a hablar Hay gente que tienen el cielo apagado Porque tienen el celular prendido Wow Dijiste algo muy profundo Lo voy a repetir Hay gente que tienen el cielo apagado Porque tienen el celular prendido Dios mío Y no se le va a activar la oración Es así ¿Cómo puedo romper? Ya que anoche el Señor te empezó a tratar esto ¿Cómo puedo romper? ¿Cómo puedo? Porque hay gente que está atado al celular Sí ¿Cómo puedo romper con eso? Es algo de una organización amado Hay que organizarnos Porque nosotros ya no podemos desprendernos los teléfonos Eso llegó Lo dijo Eso llegó y ya no podemos desprendernos Ya no podemos desprendernos El teléfono es un universo aparte Sí Para el mundo entero Un teléfono es un universo aparte No podemos desprendernos ya Notificamos por ahí Nos llaman por acá El banco El banco, la familia Que por acá Que nos edificamos Como se van a edificar miles de personas con estos videos Entonces no podemos decir que el teléfono es del diablo Ni que hay que eliminarlo No Pero hay que entrar en un manejo estructural del horario Del tiempo que yo tengo con mi celular Dominio propio respecto a eso Hay que saber cuándo lo apago O cuándo lo prendo Cuándo lo utilizo O cuándo no lo utilizo Hay unos horarios Que en el mundo evangélico El que ora no puede tener el teléfono cerca Y hay unos horarios que tú para orar Tienes que alejarlo un poco de ti Mira tú estás por allá Yo voy a orar ahora Yo necesito hablar con Dios Yo lo voy a apagar Ay Porque necesito hablar con Dios Y es algo ultra sagrado Decir que hay que apagar un dispositivo Pero a veces hay que apagarlo Lo voy a apagar Y lo voy a poner ahí Mientras estoy orando No estoy en eso Y está apagado Y mientras él esté apagado Puede acabarse el mundo Y yo no sé lo que está pasando Y si está pasando algo Después que yo me conecte Y lo encienda Me daré cuenta Porque Para poder entrar en intimidad Para poder entrar en niveles de oración Hay que desconectarse un poco De estos aparatos celulares Lamentablemente hay que decirlo La iglesia de hoy Hay una carencia muy profunda Cuando usted sintió El Espíritu Santo Estaba sintiendo el dolor Que siente Dios A la ausencia de su pueblo De la oración Hay una ausencia profunda Cuando tú revisas El historial De oración Tú encuentras Que está bajito El nivel de oración Y lo percibes En la forma de hablar Lo percibes En la frecuencia Lo percibes En la guerra Que tú tienes en un evento Para que se manifieste la unción Porque hay una desconexión Tan profunda Que la gente no siente Y tú tienes que traer El cielo a la tierra Para que la gente sienta a Dios Y te va a un evento Y si el predicador No vino listo Listo con la opción de Dios El predicador no va a fluir Porque si tú te vas Si tú te vas a apasionar Con lo que el pueblo Con la expectativa del pueblo El pueblo está esperando Que tú termines Para ir a TikTok Para ir a Instagram Para ir a A ver videos Un pueblo Un pueblo que está pidiendo algo Que no preparó Sí Algo para lo que no está listo Sí O sea que si el pueblo Estuviese en una vida de oración Cuando el predicador llega Hace rato que Dios Estuviese operando Sí Tuvimos una experiencia Mi esposa y yo Fuimos a ministrar A un evento Hace pocos días Y esa iglesia Tenía ya un día orando Cuando llegamos Solamente tomamos el micrófono Y no pudimos ni hablar Porque inmediatamente Los que estaban endemoniados Empezaron a caer A vomitar A ser libres Dios empezó a revelar gente Los nombres de personas específicas Carreras, profesiones Situaciones Años, fechas Gente empezó a recibir Milagros en la espalda En los riñones Sanidades Milagros de todo tipo Y cuando salí Le dije al pastor Esto no es causa De lo que cargo yo Esto es causa De lo que la iglesia Ha provocado Hoy hasta un niño Hubiese podido Ministrarse Lo dije al pastor Porque cuando una iglesia Provoca Cuando un pueblo Vive en oración Si un solo hombre En oración Puede provocar milagros ¿Qué pasa Si todo el pueblo Lo estuviese? Wow, es así Si todos estuviésemos Al mismo nivel de oración Yo te voy a hacer Esta pregunta Para que me responda Ministro Pastor, dígame Si habemos 50 gente En un lugar Y todos estamos en oración ¿Qué puede pasar? Es muy posible Que el lugar Pueda hasta temblar A causa de la unción Wow, Dios mío Porque Esto está fuerte Habían 120 unánimes Y juntos Ay, ay, ay Con Biblia En un aposento alto Dios Biblia el pastor Y estaban ahí reunidos Y era tanta la expectativa Era tanta la unidad De oración que ellos tenían Que cuando llegó Dice que el lugar Tembló Literal O sea No es que fue un temblor Simbólico Literalmente tembló el lugar Y todos empezaron A hablar lenguas No uno ni dos Wow Porque tú vas a un lugar Y a veces hay uno Que recibe Otros sienten Pero cuando cae El dunamis La gloria Yes Pesada de Dios Todo el que está ahí Empieza a sentir El que lo siente llorando Llora El que lo siente corriendo Empieza a correr El que lo siente brincando Haciendo un brinquito Empieza a brincar Porque es que se produce Una manifestación Masiva De la gloria de Dios Lo podemos corroborar Eso Líder Cuando el pueblo Ayunaba Dice que Dios Y oraba Dios le mandaba Profetas Y después de ahí Dios enviaba A un mensajero Con Gedeón Fue así Siete años Estuvo el pueblo Bajo la mano de Madiam Y dice que el pueblo Oró a Dios La oración colectiva Tiene poder Cuando el pueblo Ora en unidad Eso produce Poderosamente Milagros Intervenciones divinas Poderosas El pueblo oró Tan profundamente Que dice que llegó Un profeta Y el profeta Profetizó Y después vino El ángel de Jehová Y llamó a Gedeón O sea Eso fue un llamado Ustedes fueron como En respuesta A una necesidad Cuando Dios te lleva A ti en respuesta De una necesidad De alguien Tú llegas Y todo está listo Todo fluye Santo Gedeón no quería Y le dijeron Vete porque ya Todo está listo Tú eres una respuesta O sea Tú no estás aquí Porque tú quieres estar Gedeón Tú eres una respuesta Del cielo A una necesidad De este pueblo Entonces cuando un predicador Llega a una iglesia Como respuesta del cielo A la necesidad De un pueblo Las cosas que ocurren Son sobrenaturales Wow Dios mío Mira Mira que revelación Tan fuerte Se está desatando Aquí en este momento El pueblo cuando ora Le voy a hacer Una pregunta personal Pastor Alguna vez Yo sé que usted Un hombre de intimidad Que busca la presencia Le ha pasado Que va a un lugar Y percibe Que hubo poca oración Usted va a un lugar A ministrar Y puede haber Una multitud grande Pero usted percibe Que hubo poca oración ¿Qué pasa cuando un ministro Aunque va con la oración Percibe poca oración En un lugar ¿Qué puede pasar? Bueno Usted que tiene esa experiencia Como predicador Sabe que casi siempre Uno percibe eso Sí Uno siente cuando hay Poca oración Uno lo siente En la atmósfera Cuando tú tienes que Tú tienes que dar Dar lo que Dios te ha dado Tú tienes que llevar Incluso a veces uno Tiene que sobreesforzarse A veces uno tiene que El predicador Tiene que empezar a reprender Y a veces Usted ve que el sermón Del predicador Es más Ofuscado Más fuerte Porque hay una opresión Y hay una opresión Hay doble opresión Siento la opresión Hay doble opresión ¿Sabe cuál? Hay una opresión Que es provocada Por los demonios Pero hay una opresión Llamada indiferencia En el pueblo Hay una opresión Llamada indiferencia Cuando esa opresión Se manifiesta Esa opresión Es la más fuerte Es más fuerte Que la de los demonios Claro La de los demonios Tú dices ¡Fuera! Y todos los demonios Que están en un radio De cuatro kilómetros Se fueron Se van Yo un día prediqué Dije Hay un perímetro aquí Que el demonio Que entró de esa raya De tanto Se va a caer Pero cuando el pueblo O hay una predisposición De los seres humanos Por eso Jairo Cuando llevó Jesús A su casa Si Jesús iba entrando Había un grupo de gente Llorando Para esa gente La hija de Jairo Estaba muerta Y esa gente Estaba predispuesta A esa situación Humanamente Jesús dijo Sáquenme esos llorones Para afuera Sáquenme esa gente Porque Jesús entendía Que esa gente Iba a provocar Un bloqueo Y yo sé que a Jesús No le iban a bloquear ellos Porque nadie podía bloquear a Jesús Jesús era El hijo de Dios Hecho carne Lo que pasa es que Era para Pedro Esa enseñanza Era para Jacobo Que estaba ahí Que había atmósfera Donde ciertas personas Iban a producir Bloqueo espiritual Donde te iban a crear Opresiones Por causa de la incredulidad Por causa de que no creían En lo que estaba pasando Y eso es muy fuerte Hay eventos Donde tú vas Que tú tienes que luchar más Con la indiferencia de la gente Que con la opresión Demoníaca que hay Y a veces los demonios Se ríen ahí adentro Dicen No aquí no va a pasar nada Porque fulano quiere Que Dios se fluya Aquel no quiere Que Dios se mueva Aquel está en contra El predicador Aquel dice que es El mejor predicador del mundo Yo me he dispuesto ya Cuando voy a los eventos Que no me toca ministrar A ponerme A ponerme la atmósfera De un receptor De alguien que va a recibir Porque eso nos pasa mucho A los predicadores A veces A los ministros Que vamos a un evento Y como somos predicadores Incluso a veces El que está predicando El que está ministrando Siente como una batalla Una opresión Porque está fulano ahí Tengo que saber Lo que voy a ministrar Porque él también ministra Entonces ponemos rostro duro Y nos ponemos así A psicoanalizar el mensaje Y a buscar la R El punto De la O Lo que no dijo bien Y yo me he dispuesto A ir a los eventos Como un receptor A recibir una palabra A cantar una unción Porque a veces uno Como predicador También está sediento Por una palabra Necesitamos una palabra Muchas veces Nosotros vamos a los eventos Y queremos que Dios nos hable A veces La gente no tiene miedo A los profetas Y le tiene miedo A los predicadores No se atreven a decirte Dios te dice aquello A veces tú vas Con una depresión interna Con una batalla Con un dolor Que tú necesitas Que alguien de la multitud Quien sea Que alguien salte por allá Con lengua de fuego Y te diga Amado yo estoy contigo Te amo Así te dice el Señor Dios mío Uno necesita a veces eso Y la gente por el temor Porque wow Es el predicador Es fulano que está ahí Si le digo No Yo Hay predicadores Que son insensibles Que si tú le dices algo de Dios Y te analizan Te hacen No Yo Es muy difícil Puedo hacer pasar Algunos a una persona Incluso se me han acercado gente Que no están conectados a Dios Y quizás por querer brillar Me han dicho Dios me revela Y ellos ahí va, va, va Diciendo que Dios les revela Y yo me quedo tranquilo Claro Y después de que hermana Que Dios les bendiga Y oro Padre Ayúdala a madurar A aprender Claro, claro A conocer tu voz A conocer tu voz No a decirle Ey Aguántese Soy yo fulano Tú te estás volviendo loca No aguántate Deja profeciar No, quizás no Porque quizás Tú no sabes el efecto Que puede causar Esa reacción en ti Quizás eso le causa A ellos un descarriamiento Un shock interno Porque hay gente Que no son cristianos Por una vergüenza Que alguien le hizo pasar Hay gente que nunca más Ha ido a una iglesia Porque alguien un día Lo hizo pasar vergüenza Entonces Yo cuido mucho al prójimo Yo sé que humanamente Yo puedo soportar Que alguien diga algo Me diga algo De los oídos Y me diga algo Que no sea de Dios Yo bueno, amén Gloria a Dios Aleluya, amén Y después en la intimidad Le digo Padre Enseña a esa hermana Que conozca tu voz Pero esa actitud Es producto de una vida De oración Así es Si no fuese así No entendiera las cosas De esta forma Y ya que estamos hablando De cómo la oración Puede cambiar Ayudar a la conducta Hay personas, pastor Que están pasando Por circunstancias De que hablan mentiras Sí O tienen cosas Aún le sirven a Dios O no le sirven Y quieren cambiar Esa conducta Pero no saben Cómo hacerlo Cómo podemos utilizar La oración Para que una conducta O una área Sea transformada Bueno, cuando tú oras Debes de pedirle a Dios Que Él establezca Su voluntad en tu vida Cuando tú oras Debes pedirle a Dios Que te ayude De forma especial Si tú supieras Que yo para los que me escuchan Las mayores oraciones Que hago es a Dios Pidiendo que me ayude Que me fortalezca A veces no le pido a Dios Que me dé una unción sobrenatural A veces no le pido a Dios Dame una unción de milagro Y ahora yo quiero ver A los ciegos Que abra los ojos A veces no le pido eso A veces cuando me he puesto Lo primero que digo Padre Te necesito Ayúdame Tengo tal defecto Tengo tal problema Tengo tal dificultad Primero es presentarle A Dios la dificultad Porque a veces la tenemos Pero no la reconocemos Hay gente que tiene Problemas con la mentira Pero nunca la reconoce Nunca dice que habla mentira Hay gente que son envidiosos Y nunca traducen eso Como envidia Hay gente que ve el video Y por no darle like Porque eres tú Que lo estás hablando Ya yo sé lo que él va a decir Hubo alguien que me dijo Otro día Yo vi el video Porque ya yo sabía Que tú iba a hablar Y no entré por eso Ya yo sabía Eso es cuando alguien No resiste O sea No acepta No acepta algo Que Dios te ha puesto Entonces nosotros No somos así Dios nos ayuda A cambiar Pero en oración Hay que ir quebrantando Espíritus Y quebrantando malicias Que están internas Cuando oramos Cuando vamos Combinando la oración También con el ayuno Porque es muy importante La generación de hoy Debe apartar tiempo Para ayunar La gente tiene que Combinar esas dos cosas Si tú no combinas eso Básicamente No tendrás resultados Favorables En tu vida Muy fuerte Ahora vamos a entrar A algo muy profundo De la oración Podríamos seguir hablando Pero queremos Entrar al segundo punto Que es el ayuno Usted sabe pastor Que hay mucha gente Que ha logrado Establecer una vida de oración Pero le huye al ayuno Sí ¿Qué es lo que pasa Con el ayuno Que confronta tanto Al creyente De tal manera Que hay personas Que tienen Yo sé que la audiencia Quizás esté pasando Es fuerte Pero diez años En el evangelio Y se pueden contar Con una sola mano El ayuno que ha hecho ¿Qué es lo que pasa Con el ayuno Que confronta tanto A la hora de la búsqueda Si yo puedo hacer Tres días de oración Cuatro, cinco Hermano Usted está dispuesto A hacer un ayuno Hasta las seis No, no, no puedo ¿Qué es lo que pasa Con el ayuno pastor? Yo no aguanto Bueno El ayuno Es algo que va ligado Mucho a la carne El ayuno va ligado Y mezclado Con lo que es La humanidad Y el ayuno Es básicamente Porque hay gente Que dice No, porque Dios No contestó mi ayuno El ayuno El ayuno No es algo Para responder El ayuno Es algo Para llamar La atención De Dios Y también Para quebrantar Tu carne Para que tu humanidad Desaparezca Y aparezca Tu espiritualidad Cuando estamos ayunando En muchas ocasiones Estamos acostumbrados A comer a un horario A comer temprano La gente tiene guerra Con el ayuno Yo no puedo ayunar El enemigo no quiere Que la gente descubra El poder secreto Que tienen el ayuno De oración combinado Porque el ayuno Es que te ayuda A quebrantar Esas cosas Que están en tu carne Usted habló ahorita De la mentira La oración Te hace hablar con Dios Pero el ayuno Te quebranta El ayuno Te va transformando El ayuno Te va pacificando El ayuno Aplaca tu humanidad Porque Jesús fue Al desierto A ser tentado Por el diablo Fue llevado Por el espíritu O sea Fue conducido Por el espíritu Para pasar Para recibir Lo que es una consolidación Porque el cielo Sabía que él Era el hijo de Dios Él no tenía que decirle a nadie Pero él tenía que pasar Por un proceso De prueba De tentación Para ser certificado También Para que las tinieblas También reconocieran Y eran así Yo lo tenté Y yo sé que ese es Un hijo de Dios Entonces El ayuno Te quebranta Quebranta tu carne Quebranta tu carne Y te pone sensible A la voluntad de Dios Y te ayuda A conectar en oración Hay gente que no lo conecta En oración Porque nunca han hecho un ayuno Cuando usted No pueda orar Cuando usted No puede orar Ayune Cuando usted No puede orar Ayune Y te dirá Pastor ¿Cómo son los ayunos? Bueno Hay ayunos Que son de 6 de la mañana A 12 del día Eso le llaman mañanita ¿Verdad? Eso son ayunos de mañanita Hay uno de día consecutivo De 3 días De 2 días De 4 días De 5 días Hay uno de 6 a 6 Y si usted no sabe Ayunar de 6 a 6 Empiece con un ayuno Y deje de desayunarse Y almuerce Y dígale Preséntale el ayuno a Dios Señor Te presento este ayuno Para que tú me ayudes A orar Y usted dejó de comer De desayunarse Porque uno se levanta temprano Y tiene que desayunarse Porque tiene hambre No, no voy a desayunar Y a las 12 del mediodía Le doy gracias a Dios Y entonces como Inicia por ahí Usted que nunca ha ayunado Inicie por ahí Porque tengo mucha gente Que quisieron iniciar a ayunar Como loco Me voy a meter otro día En una casa Ayunamos Me voy a meter con Dios En una cueva No, no, no Inicie por lo básico Sí, sí Porque usted tiene que adaptar Su cuerpo al ayuno Como adaptarlo a la oración También se adapte El cuerpo al ayuno Y si usted no lo adapta Lamentablemente No lo va a poder lograr Es necesario Que el cristiano Básicamente Aunque sea Uno o dos días a la semana Haga un ayuno Haga un ayuno Es importantísimo El que ministra Es más importante Que lo haga Pero no solamente El que ministra Porque la gente Se ha llevado de la historia El ministro De que el que ayuna Es solamente el que predica El que busca a Dios Es solamente el que ora Pero tú que vienes Con espíritu de lascivia Con demonios de prostitución Con demonios de homosexualismo Entonces tú no vas a ayunar No, porque solamente Fulano que predica Yo no predico El ayuno y la oración Es universal Es para todos creyentes Guau El ayuno no tiene rango Que eso es para todos Sí Entonces pastor ¿Qué tipos de ayuno Se pueden practicar? Yo sé que usted habló De horarios Pero sé que hay Diferentes formas de ayunar Sí ¿Cómo podemos interpretar? ¿Cómo podemos saber esto? Bueno Los tipos de ayuno Lo que yo conozco Hay ayuno de 40 días Nuestro hermano Gigi Ávila Hizo un ayuno de 40 días Hay ayuno de 40 días Sin comer Hay ayunos Hay personas que hacen Un ayuno tomando agua Un poco de agua Sí Cuando hacen 3 días de ayuno 4 días Encerrado Eso es sin nada de comer Algunos lo hacen Con un poco de agua Yo naturalmente Cuando he ayunado Suelo ayunar días prolongados No lo hago con agua O sea Dios me ha dado la facultad Yo no juzgo Al que ayuna con agua Porque hay gente que dice No, porque El ayuno con agua Es del diablo No, no Es que Ay, ay, ay Estás fuerte Tranquilo Tranquilo Porque hay gente que andan Satanizándolo todo Entonces yo no puedo Andar en esa dimensión Si Marta escucha Eso hay problema No, no, no No, no, no Marta que esté tranquila Por ahí Yo que bendiga Marta La guerrera de fuego Yo me bendiga mucho No, no Hay gente que lo hacen así Particularmente Porque tienen texto bíblico Hay trasfondo histórico Cuando había ayuno El de Daniel Que no comió nada delicado O sea Hay gente que pueden decir Que con agua se puede ayunar Hay gente que hacen 40 días 20 días con gator Sin hacerlo Bueno, yo todavía no he estudiado No he analizado esa parte Para traer un juicio Que es empezar a hablar algo La ciencia del ayuno La ciencia del ayuno No, no, no La teología universitaria del ayuno No, no, no Pero que no hagan como el hombre de la historia Que él dijo que estaba en ayuno Y cuando llegaron Le encontraron comiéndose el pollo Y él dijo Que es lo que estaba en un ayuno De guineíto Que el pollo Le estaba permitido el pollo Hay gente que son especiales Pero mire, le voy a decir algo La pregunta del ayuno Es porque También Hay personas Que su atadura no es la comida Que en su capacidad natural De su cuerpo Como yo, un ejemplo Pueden renunciar a los alimentos De tal manera Que puedan durar varios días sin comer Y eso no es un sacrificio tan fuerte Lo es, pero no tan Pero su atadura Que puede ocupar el lugar De una comida Que como el pan de cada día Es el celular, un ejemplo Sí El celular O la televisión O otra cosa Ok Y hay gente que no han preguntado A excelencia cristiana Tienen como de dos años Preguntando Y le hemos estado dando respuestas Pero queremos ver su punto de vista Mira, mientras dures esto Yo puedo dejar de usarlo por un tiempo Y encerrar moral ¿Usted cree que eso es validado Como un ayuno? Que una persona Separe el celular Un ejemplo Si es su debilidad Si es su caída Y un ejemplo Diga Voy a apartarme un día entero Sin el celular Un ejemplo Voy a preparar la agenda Todo para ¿Qué usted cree? ¿Es bien recibido por Dios Como un ayuno esto? Bueno Tú estás diciendo ayuno Y la palabra ayuno Es abstenerse de alimento Básicamente Si decimos ayuno Es abstener mi alimento Ok Deberíamos llamar de otra manera Como un sacrificio Es como obtenerse de algo Me estoy obteniendo del celular Por ejemplo No podríamos llamarle ayuno Porque Es de alimento Sacaríamos del contexto Completamente la palabra ayuno Exacto O sea Haríamos un lío Que las redes Los comentarios Serían más de mil En un segundo Exacto Ahora el ayuno No es celular Eso es abstenerse Exacto Para crear lo que es un hábito De no acercarse mucho al teléfono Para crear una conducta De me alejo del teléfono No veo televisión Ahora Hay gente que ayunan con un teléfono acostado Hay gente que por su trabajo Yo voy a ir a excluir A lo que por su trabajo Por lo que hacen Deben tener un teléfono Porque hay gente que tienen contacto Exacto Y tienen que llamar con mucha gente Y tienen que estar con Entonces A veces Tienen un teléfono en el ayuno Pero en los ayunos No se lleva teléfono Hermana Sielva A un ayuno De tres días Hasta las seis No vaya con un teléfono A estar chateando A estar viendo videos A estar viendo videos Todo el día Y ya estoy en el ayuno Estoy en el suelo Y usted lo que dejó de comer Simplemente Pero el ayuno Porque ¿Qué uno busca con un ayuno? Dios mío padre Uno busca un contacto con Dios Realmente Cuando uno se para Un tiempo para ayunar Es para estar con Dios Para uno Alejarse del mundo Apagar las voces del mundo Y para escuchar la voz de Dios Uno se separa con Dios Sea que usted vaya a hacer un ayuno Hasta las tres de la tarde Hasta las seis de la tarde Que usted ese tiempo Los separe Y esté con Dios Y se desconecte De la tecnología Si es posible Si se le es posible Desconéctese de la tecnología Deje el celular por un lado Apáguelo Dígale que llame a su secretaria Que usted no está disponible Si usted tiene una secretaria Por ejemplo Yo que tengo a mi hija mayor Que ella es que Tú eres la que sabe Ella me dice Papi te toca pedir que allí Te toca acá Ella tiene once años Pero ella maneja las cosas Porque tiene una mente más fresca Que yo No tiene que pensar tantas cosas Entonces Si usted tiene a alguien Que usted le pueda delegar Su celular Delegueselo Que le tome las llamadas Que le dé los recados Y lo muy importante Acomode todo Porque todo se puede hacer Y separe ese tiempo Para estar con Dios Porque un tiempo Porque un tiempo Donde usted va a pasarlo Con Dios Que usted va a venir De allá para acá Con una experiencia Exacto Con una visión Porque del ayuno Se viene con una visión Si, si Cuando yo era más pequeño Y las cielas Se entraban al ayuno Y salían Dios les mostró algo Venían con una revelación Si, si Las ancianitas venían Dios me mostró esto Hay un pecado en la iglesia Alguien está haciendo algo malo Hay una enfermedad Hay una enfermedad Dios va a sanar fulana Hay un cáncer Hay un lío Entonces eso Se hace para eso El ayuno tenía dos cosas La antigüedad tenía una función Y Jesucristo le cambió El contexto al ayuno En el tiempo En el tiempo de la gracia En la antigüedad Era cuando había alguna crisis Había un exterminio El pueblo ayunaba ¿Para qué? Para que Dios tuviera misericordia Ellos se quebrantaban Como Nínive que lo hizo Que todos ayunaron Y todo el mundo ayunaba Para que Dios hiciera algo El pueblo de Israel Lo hizo varias veces En momentos de crisis Pero Cristo le cambió el contexto Y lo dijo aquí en Marcos En Marcos 17, 21 Lo dijo Donde dijo Encontró un muchacho endemoniado Y los discípulos No pudieron reprender del demonio No pudieron de ninguna manera Y él dijo Este género no sale Sino con ayuno y oración O sea Le cambió el contexto Hay una clave aquí El problema es que Estaba el ayuno presentado Pero Jesús es una combinación Sí Él dice ayuno y Oración Oración Así es ¿Qué es lo que pasa En el mundo espiritual? Usted vio aquí Hicimos un desglose de la oración Y vimos lo poderoso Que la oración Lo que puede lograr La oración Estamos sentados aquí Y oramos por una persona Que está en Júpiter Donde quiera que esté Dios lo va a alcanzar Y va a ser el milagro Claro que sí Pero qué pasa Cuando combinamos este poder Con este otro poder Dios mío Que se desata En el mundo espiritual Cuando logramos combinar El ayuno con la oración Estos dos poderes Dios mío Cuando tú hablas De ayuno y oración Juntos Hablando de los dos poderes Principales de la iglesia Las dos almas más fuertes Que tiene la iglesia Porque el ayuno Se quebranta a ti Y saca de lo más profundo Porque hay espíritus Que no se ven Hay espíritus Que no se ven a simple vista Hay ciertas malicias Operando en la iglesia Por ejemplo El espíritu de envidia No se ve El de lascivia Tú lo conoces Pero el de envidia No se ve No se ve El de celo No se ve Hay malicias profundas En la iglesia Que no se ven Hay espíritus de odio Que no se ven Esto se está poniendo fuerte Y son los que están Haciendo más daño A la iglesia O sea Las matresas Hacen menos daño Que el espíritu de celo De la iglesia Dios mío La matresa Y la lascivia A veces hacen menos daño Que el espíritu de rencor De ira De envidia De raíz de amalgura Sí Raíz de amalgura Resentimiento Hay gente que no fluyen Bajo la unción Porque tienen raíz de amalgura Y tú hablas de eso Y eso provoca un revuelo Porque hay gente que no perdonan Hay gente que te perdonan Que dicen ellos Políticamente que te perdonan Pero no te reciben No te resisten No se sientan contigo A compartir en una mesa Entonces no has perdonado Tú no has perdonado nada Entonces Cuando uno habla del ayuno El ayuno saca flote Porque el ayuno manifiesta La gente no sabía eso El ayuno manifiesta Porque cuando apareció el diablo Cuando Jesús estaba más débil Débil por qué Por el ayuno Cuando tú ayunas Tu carne se quebranta Y hay veces Yo he conocido gente Que estando en ayuno Saliendo del ayuno Se han puesto más vulnerables Humanamente Porque a veces uno cree Me voy a meter en ayuno Porque voy a salir En una dimensión tan terrible No Cuando tú sales de ayuno Porque Jesús ya había terminado Era en 40 días 40 noches Y el ayuno había concluido Y ahí fue cuando Satanás vino Para robarle el resultado Porque hay algo importante En el ayuno Y en la oración Cuando lo combinamos Que Satanás va a venir Para robarnos Y por eso hay ministros Que dicen Yo ayuné Lloré Pero yo no veo resultado En algún punto Satanás logró robarte Ese ayuno En algún momento En algún espacio Tú no te diste cuenta Pero te robaron el ayuno En algún momento Satanás Te robó La bendición Te extrajo Lo que tú vas a recibir Porque tú ayunaste Por ejemplo Como Daniel Desde antes que tú oraras Ya en el cielo Se dio la orden El ángel bajó Pero el príncipe de Persia Se opuso O sea Hay oposiciones Que tienen que ser rotas Y los demonios a veces Logran interrumpir Lo que es la unción Lo que es la bendición Para alguien Hay gente Que hace años Que está orando por algo Y están peleando con Dios Diciéndole Dios Tú no estás respondiendo Dios hace rato Que respondió Eso hace rato Que está en el aire Lo que pasa Es que hay una batalla Hay una oposición En el aire Por tu bendición Y la oposición Es tan fuerte Que Daniel No estaba en Persia No Pero el principado De allí Ya no podía Entonces Acudieron a otro espíritu O sea Que hay batallas Que se van a extender Porque no quieren Que lleguen Imagínese usted Que es al cuarto día Del ayuno Que va a tener la victoria Sobre algo Que está peleando Pero que el tercer día Se rinda Hay problema Hay que persistir Como usted decía La oración ¿Cómo podemos Lograr un hábito De ayuno Y oración Con esto cerramos ¿Cómo podemos Lograr eso? Primeramente Cuando uno Inicia Es muy difícil Pero usted Tiene que acostumbrar Cuando usted Acostumbró su carne A ayunar Y orar Ya usted lo hace Fácilmente Y hay gente Que va a volver A ayunar otra vez Hay gente Que lo va a volver A hacer A partir de ahora Van a empezar A decir Pastor Tengo años Que no oraba Que no ayunaba Y voy a volver a ayunar A ti que vas a empezar Empieza con algo básico Inicia Y ve aumentando Paulotinamente Ve aumentando De tres Seis Hasta que Dios Te dé ya La victoria Sobre lo que es El ayuno Y la oración Pero combínalo Que verás cadenas rotas Verás demonios Salen fuera Verás enfermedades Verás cáncer Siendo vomitado De tu familia De tus hijos Y enfermedades Que van a salir de ti En el nombre de Jesús Amén Poderoso Pastor Esta revelación Sobre el ayuno Y la oración Combinados Es poderoso Hay más todavía Yo sé que usted Quiere recibir más Vamos a estar Próximamente Soltando una revelación Sobre estos temas Si quiere escuchar más Sobre la oración El ayuno Escriba ahí Comparta este contenido Que pasa cuando un ayuno No se cierra A las seis de la tarde Sino que dejamos Que se extienda A la madrugada Y oramos Hay un poder ahí también Sobrenatural La gente Pastor Le gustaría saber Cómo puede encontrarlo En las redes Su número Para pedir consejos O oraciones Pastor Cómo puede encontrarlo Mi nombre es Miguel Mateo Recuerde suscribirse Recuerde suscribirse A la plataforma Más importante del mundo Que es Jesucristo Si usted no es cristiano Acepta a Jesús Que ahí está la salvación Y luego se suscribe A su plataforma Excelencia cristiana Que el Señor la dejó Para que usted sea bendecido Dios te bendiga Y Dios te guarde Amén